¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y atentos a la siguiente noticia Porque, ojito, PES 2016 ha sido elegido el mejor videojuego deportivo de la Gamescom 2015 Ha sido a través de Twitter oficial de la comunidad española de PES, de Pro Evolution Software Donde nos ha llegado esta noticia que la nueva entrega de PES Ha sido galardonada como el mejor juego de la feria Gamescom 2015 En la categoría de títulos deportivos En PES 2016, bueno, recordemos, saldrá coincidiendo con el 20 aniversario de la saga Mejorando notablemente aspectos como la velocidad de reacción de los jugadores O los ángulos de cámara, entre otras mejoras La verdad es que, ojito a PES 2016 Que viene fuerte para quedarse en nuestros salones Y, sobre todo, hacerle una gran competencia a FIFA 16 Sin ningún tipo de duda Parece ser que este año, pues, han mejorado Todos aquellos aspectos que Pues bueno, la gente quería que mejoraran Así que habrá que probar esa demo que sale el día 13, recordemos Y muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, compartid Suscribíos si no lo estáis Seguimos en Twitter y hasta la próxima ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!